Cruzando el río va a haber mucha más oportunidad de meter la pata. Cruzando el río va a haber mucha más oportunidad de que tu cabeza se llene con tantas cosas que hasta ahora no conocías. Y el mensaje, familia, hermano mío, esto es inspirado por Dios. Esto es inspirado por Dios. Yo ni sabía que iba a predicar esta noche. El pastor me invitó, pero hoy en el carro fue que me dio que predicar. Esto, esto que pasó con Mosué, te puede pasar a ti también. Te puede pasar a ti también. Cruzando el río, tú tienes que estar preparado para obedecer a Dios. Familia, estamos viviendo hoy aquí en México, estamos viviendo un país de democracia. Este es un país que tiene leyes. Este es un país que tenemos que nosotros obedecer las leyes de este país. Felizmente, nosotros hemos sido mal acostumbrados porque nacimos en una isla. Todo es ilícito. Todo es ilícito. Para ellos ponen de gasolina a mi carpatía, que deben de comprarse a alguien que se robaba la gasolina. Y eso es ilícito. Entonces, poco a poco, nuestra conciencia se va cauterizando. Poco a poco se va cauterizando. Pero ahora, cuando tú pases, Dios dice, esfuérzate, sé muy valiente para obedecer, para aprender en práctica, para cumplir todos mis mandamientos. Tú tienes que preguntarle a Dios, ¿cuáles son esos mandamientos? Tienes que estudiar la Biblia, tienes que saber que Dios tiene un regalo muy especial para ti. ¿Tú sabes una cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo, les va bien en cualquier país que pongan sus pies. Porque contra tales cosas, dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Si tú obedeces a Dios, tú vas a estar también sirviendo y obedeciendo a los hombres. No te metas el problema. Jóvenes, jóvenes, ustedes que son fuertes, ustedes que vienen con tantas iniciativas, con tantos deseos de cosas, ustedes se van a encontrar con gente que les va a envenenar la cabeza. El dinero es fácil, escúcheme bien, el dinero es fácil, no hay manera de ganarse, no existe forma de ganar dinero fácil. ¿Me escucharon ustedes? No hay manera de hacer dinero fácil. Todo el que venga a proponerte un invento, tiene que los jugadores lo sabemos inventar. Como sabemos inventar nosotros. El que venga a proponerte un invento, tienes que asegurarte en tu corazón de decir, yo estoy obedeciendo al Dios que está en el cielo. Yo no vine a este país para inventarlo. Yo vengo a este país para obedecer a Dios y para obedecer las leyes que Dios ha puesto a través de nosotros. ¿Estamos o no estamos? Familia, para eso hay que ser esforzado y para eso hay que ser valiente. Y por eso es que Dios, cada vez que se acerca a Josué, le dice, mira, el poder se te dice valiente porque cada vez que viene, viene con un mensaje de confirmación para su vida. Y por último, que ya el tiempo se nos acaba, por último, le dice, ahí en Josué, capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Y cuánto dicen amén? No temas, porque es un mandato de Dios. ¿Te das cuenta? Es una orden. Es una orden. Y si hay algo que nosotros aprendimos, voy a cumplir órdenes. Y la forma de que se cumple y después no sé qué. Bueno, pues mira, esta orden te la está dando el jefe mayor. Ese Dios que está allá arriba. Y la orden, ¿sabe cuál es? Esfuérzate. Nada te va a llegar en esta vida si duermes la mañana. Nada te va a llegar en esta vida si te quedas ahí descansando. ¿Cuántos, cuántos hubieran querido estar en la posición que ustedes están hoy? Pero no se montaron en el barco. No pagaron. No pidieron prestado. No se arriesgaron a vender la calza. No se arriesgaron. Yo sé que la mayoría está empeñado aquí hasta el muero. No se arriesgaron. Nosotros no se arriesgaron. Ustedes sí lo hicieron. Eso me indica a mí que ustedes se han esforzado. Para llegar a pensar que cruzando el río ya hay que bajar la guardia. No, bajando el río, escucha bien. Me gusta la esperanza. La deuda más grande tal vez sea de 7, 8, 10 mil dólares. Posiblemente. Por persona. Y hace con 5 a 7 mil dólares. Recuerden que llevo tres años de manera discreta. No lo diga.